Seis presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados por parte del personal de la seccional de investigación criminal Magdalena Medio, Cipol y Ejercol en Bucaramanga, Bogotá, Barranca Bermeja, Puerto Wilches y el municipio de Acacías en el Meta por orden judicial por delinquir en municipios de la región del Magdalena Medio. Propinan un golpe contundente al grupo armado organizado Clan del Golfo que delinque en el Magdalena Medio. En la acción operativa fueron capturadas seis personas por orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado. Este resultado se logra gracias al trabajo interinstitucional de más de un año coordinado con la Fiscalía General de la Nación donde a través de labores investigativas y periciales en las diferentes disciplinas de la criminalística como reconocimientos fotográficos, interceptación de comunicaciones y confrontación dactiloscópica logra el acervo probatorio necesario para la expedición de las órdenes de captura. Entre estos sujetos fueron capturados alias Camilo Torres, Secre e Indio quienes tienen un prontuario delictivo por los delitos de estafa, hurto y extorsión y serían los encargados de coordinar homicidios selectivos y el tráfico de estupefacientes en los municipios de San Pablo y Cantagallo en el Bolívar, Puerto Wilches y Puerto Berrío en Antioquia. Se destacan las capturas en Barranca Bermeja de alias El Indio, quien sería el cabecilla de la estructura y de alias Tercero. Simultáneamente en Puerto Wilches la captura de alias Martín Elías. Asimismo en Bogotá la captura de Camilo Torres o Martín. En Acacías Meta la captura de alias Torito y en Bucaramanga Santander la captura de alias Secre. Todos por el delito de concierto para delinquir agravado. Con estas importantes capturas el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra su compromiso de mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región. Por lo que invita a la comunidad en general para que brinde información oportuna a los diferentes números de los cuadrantes y a las líneas de emergencia 1, 2, 3. Estas personas deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Gracias. 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 Gracias.